Desde siempre, el grano es mucho más que un cuadro de fútbol. Es un cuadro que representa la identidad de un barrio popular. El cuadro de quienes luchan y nunca bajan los brazos. El del amor incondicional. El de piratas que por nada del mundo sueltan la bandera. Un cuadro que no se compara y se transmite en familia. El cuadro de una ciudad, de una provincia. Un cuadro hecho con miles de partes. El cuadro del pueblo. Comienza un torneo. Una ilusión. Un objetivo. Por eso tenemos que estar más unidos que nunca. Todas y todos adentro del mismo marco para lograrlo. Vamos nosotros. Vamos belganos. Vamos el cuadro más grande de Córdoba.